Buenos días, en primer lugar dar mi agradecimiento al profesor Ericko Santisteva por la invitación al curso de capacitación, mis felicitaciones a todas las alumnas de la universidad, veo que hay una gran acogida y un gran interés por capacitarse. Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante, es un tema muy conocido por algunos y por ustedes de repente los que están iniciando la carrera, recién empiezan en los primeros ciclos de su carrera a escuchar sobre los trastornos hipertensivos del embarazo. Y dentro de esto es la preeclampsia, la preeclampsia es un término que generalmente muchos se preguntan, ¿qué es la preeclampsia? Antiguamente desde los conceptos del 2001 que la sociedad de la COP definió en forma simplificada el concepto de que era hipertensión asociada a proteinuria, sobre todo para simplificarlo y de esa manera optar como objetivo un manejo oportuno de la misma, pero se notó que estos conceptos de hipertensión y proteinuria dejaban mucho que desear con la fisiopatología de la enfermedad que era una patología de daño multisistémico. Además se observó que hipertensión y proteinuria se podían dar en otras entidades, en otras entidades clínicas. Por lo tanto los últimos estudios, es por eso que aquí les pongo como título nuevas interpretaciones en la clasificación y diagnóstico. Se ha dado con unas reuniones de un grupo de médicos de las sociedades, tanto la COP como la sociedad argentina, la europea, y han tomado por algunos nuevos conceptos y algunas nuevas definiciones en lo que es referente a los trastornos hipertensivos del embarazo. algunos conceptos persisten, pero hay algunas cosas que ya, como vamos a desarrollar el tema, lo van a ver. Bueno, para empezar, sabemos que los trastornos hipertensivos del embarazo, sobre todo la preeclampsia, están dentro de las causas directas de morbid mortalidad a nivel mundial. generalmente, a nivel mundial, del 12 al 25% ocurren defunciones en nuestras madres. Esa es la importancia de conocer bien, manejar las definiciones, manejar los conceptos en esta patología. A escala mundial, cada año los trastornos hipertensivos durante el embarazo representan unas 50.000 muertes maternas y 900.000 muertes perinatales. ¿Se dan cuenta? Miren, es una cifra atroz, ¿no? Entonces, ¿qué en nosotros poner énfasis en esto? Es más, ustedes que están siguiendo esta carrera de ceros tetras, implica una gran responsabilidad, ¿no? Tanto, igual en los gínecos tetras, ¿no? Es una responsabilidad porque estamos, en nuestras manos está un binobio que es madre y niña. Es más, la preeclampsia es una enfermedad propia del embarazo, parto y puerperio, y posee un origen multisistémico. No es que se pueda presentar en esas situaciones, durante el embarazo, durante el parto y durante el puerperio. Se relaciona básicamente con un desarrollo anormal de la placenta y con la interacción de múltiples factores que llevan a un daño endotelial, ¿no? En el orden clínico se define que la tensión arterial es el elemento diagnóstico y pronóstico más importante por su relación directa con la morbilidad y mortalidad, tanto materna como primata. Estos son conceptos que se estaban manejando, ¿no? Anteriormente, ¿no? Pero, ¿qué pasó? En los estudios que se realizan, se veía que había una desarmonía, ¿no? Entre el inicio fisiopatológico, que era insidioso, y su clínico. ¿Cómo es la forma como se presenta esta enfermedad? Decíamos que era leve o severa, puede ser aguda, ¿no? O crónica. Entonces, hay una desarmonía. A veces se presenta de forma súbita, ¿no? Bueno, eso hacía que nosotros haya un dilema en la práctica clínica, en la forma como diagnosticar esta enfermedad, ¿no? Pero de todas estas desarmonías, las formas de hipertensión arterial que se presentan en el brazo y por pedia, había una razón para el especialista, que con frecuencia tendría que esperar la evolución del problema para definir su forma clínica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la paciente viene con una presión arterial alta, ya es una presión ya, una hipertensión ya tardía. Ya está, cuando ya está, la clínica ya brotó, ¿no? Entonces, el antes, lo que nos conviene a nosotros es el antes, el diagnóstico anterior, ¿no? No cuando ya la paciente ya esté grave, ¿no? En ese sentido, tal problema ha tenido influencia en algunas pruebas diagnósticas, ¿no? Es así, nos dejarán mentir cuando estamos en emergencia, ¿no? Tenemos a veces un dilema, ¿no? A veces hay presión arterial, no hay proteinuria, y algunos decimos, no es preeclampsia, ¿no? Lo mandamos a su casa, y no es así. Porque el concepto que teníamos era del manejo de los trastornos de hipertensión, era de la mayoría de las pregnancias, de la hipertensión industrial del embarazo, era presión arterial y proteinuria. Eso era lo que generalmente nos han dicho, y no es así. Entonces, ¿qué pasó debido a estos conceptos? Hubo una reunión de la comunidad médica, ¿no? Así tenemos el grupo de trabajo de hipertensión en gestantes, agrupa un grupo de expertos de diferentes disciplinas, incluía el Colegio Americano de Ostetras, el ACO, determinaron unas nuevas guías para la clasificación de esta enfermedad, lo que asociaban también criterios de otras organizaciones. ¿Qué otras organizaciones? Por ejemplo, guías de práctica de la Sociedad Europea de Hipertensión y de Cardiología, las guías de Argentina, de la Sociedad Internacional para el Estudio de la Hipertensión y Embarazo, ¿no? Todo este grupo se reunió y ha evaluado una serie de signos y síntomas y ha determinado algunos criterios de diagnóstico. Bueno, antes de entrar al tema, ¿qué complicaciones generan los trastornos hipertensión? Para que ustedes queden bien, ¿no? Hay complicaciones maternas y fetales, para que vean la gravedad de la situación, ¿no? El materno es la mortalidad materna, ¿no? La gestante puede morir. ¿Condiciona que en un futuro pueda tener enfermedades metabólicas? ¿Como cuáles? Por ejemplo, problemas renales, difusiones renales, diabetes, etc. Complicaciones cardiovasculares, alteraciones neurológicas, hematológicas en el feto. ¿Qué complicaciones conlleva esto? Una restricción del crecimiento intrauterino, prematuridad, muerte perinatal, igualmente enfermedad metabólica, en un futuro esos niños pueden ser hipertensos, ¿no? Pueden sufrir de problemas renales, ¿no? A edades tempranas pueden presentar hipertensión arterial, ¿no? Durante el embarazo hay oligohidraños y displasia broncopulmonar. Entonces, para centrarnos. Se clasificó, desde el 2011, los trastornos hipertensivos del embarazo lo clasificamos, o la enfermedad hipertensiva, se clasificó en cuatro. La hipertensión inducida por el embarazo, la hipertensión crónica, la hipertensión crónica asociada a preeclampsia y la hipertensión gestacional. Esto es lo que conocemos, ¿no es cierto? Nos vamos a centrar en definiciones para que ustedes tengan claros los conceptos. Ahora, la hipertensión inducida por el embarazo pasa a ser una preeclampsia, que antiguamente decíamos leve y severa, y luego, si eso avanzaba, progresaba, terminaba en implancia, gel y muerte. Ojo, que estos no son enfermedades, o sea, que son separadas. Eso, la enfermedad hipertensiva del embarazo, o la hipertensión, es un proceso continuo, progresivo. Una vez que se inicia, puede terminar en la muerte. No es que esto sean patologías, no sean diferentes enfermedades. Entonces, vamos a hablar de la hipertensión crónica, en primer lugar. ¿Qué cosa es la hipertensión crónica? La hipertensión crónica se le considera a la presión arterial cuando es mayor o igual de 140 sobre 90 milímetros de mercurio, antes del embarazo, o antes de la semana 20 de gestación. Eso hay que tener. Si viene una gestante, y antes de las 20 semanas, presenta una presión mayor o igual de 140, 90, o ya antes del embarazo, antes de la semana, ha tenido esta presión, entonces la podemos catalogar como hipertensión crónica. La hipertensión arterial diagnosticada después de la semana 20, pero que persiste a las 12 semanas tras el parto, se clasifica también como hipertensión arterial crónica. Ese es otro concepto. Entonces, si tenemos una gestante, y después de la semana 20, presentó presión arterial mayor o igual de 140, y persiste a las 12 semanas posparto, también estaríamos hablando de hipertensión arterial crónica. Sabemos que en el primer y segundo trimestre del embarazo, existe un descenso de la presión arterial de 10 milímetros de mercurio. Aunque para algunos especialistas, el decrecimiento de esta tensión arterial, en el primer trimestre, puede ser de 10 a 15 milímetros de mercurio, ojo, para la presión arterial astólica, y de 20 milímetros para la presión diastólica. Por lo tanto, las pacientes con hipertensión arterial crónica, presentan en el tercer trimestre, cifras iguales a las pregrávidas, que muchos interpretan como preeclampsia. Ojo para tener esto en cuenta. Las cifras tensionales para el primer trimestre, en 120 sobre 80 milímetros de mercurio, no definen un diagnóstico de hipertensión arterial crónica, pero sí establecen un riesgo para su operación a posteriori. Entonces, son conceptos que tenemos que tener presentes. ¿Qué es hipertensión crónica con preeclampsia sobre añadida, o sobre agregada? Estas suelen presentarse en pacientes con hipertensión arterial en las primeras 20 semanas, pero sin proteinuria, en quienes posteriormente aparece proteinuria mayor o igual de 300 miligramos por decilitro. Ojo, también aparece en las primeras 20 semanas, en pacientes con hipertensión arterial y proteinuria, en las que posteriormente aparece. Al incremento brusco de las proteínas, al incremento brusco de la tensión arterial en mujeres con hipertensión controlada, en aquellas que tienen trombocitopina y alteraciones de las enzimas hepáticas. Todos estos ítems, sumado a lo de arriba, me catalogan como una hipertensión crónica sobre agregada a preeclampsia. ¿Qué es hipertensión gestacional? La hipertensión gestacional es la elevación de la presión arterial después de la semana 20 de gestación, en ausencia de proteinuria, o de otros síntomas de daño sistémico. No hay proteinuria y no hay daño sistémico. ¿Cuáles son los signos de daño sistémico? O los signos de destrucción orgánica. ¿No? O aquellos que afectan el órgano blanco, como cuartos, cefalea, tinnitus, no epigastral, elevación de las transacciones, a eso le damos, ¿no? Se incluye un grupo heterogéneo de procesos cuyo diagnóstico se realiza en formas retrospectivas, según la entidad clínica que se presenta. Por ejemplo, una preeclampsia precoce en la que aún no haya aparecido proteinuria y sin la aparición de los nuevos elementos para el diagnóstico. Una hipertensión crónica cuando persista más allá de las dos semanas del periodo postparto. En esos casos, estamos hablando de una hipertensión gestacional. Tercero, si la hipertensión transitoria, generalmente, este será un término para emplearlo de forma retrospectiva, si se descarta la preeclampsia y la hipertensión crónica, el cual se refirma cuando desaparece antes de las dos semanas después del parto. En estos pacientes, la morbilidad inmortal y materna no se diferencia de la prestación en la próxima. Ojo, la hipertensión gestacional diferenciada de la hipertensión crónica. La hipertensión crónica, decimos que persiste después de las dos semanas, ¿no? En el parto. Acá, hipertensión gestacional es lo que muchos hablan de hipertensión transitoria, que se reafirma, pero desaparece antes de las dos semanas. Entonces, esos términos, generalmente, se han mantenido. Vamos a enfocarnos ahora en lo que es la mayoría de los algunos cambios que en los últimos años se han presentado. Nos enfocamos en la hipertensión inducida por el embarazo, ¿no? La preeclampsia. ¿Qué es la preeclampsia? Nos preguntamos a veces, ¿no? Muchos nos preguntan, ¿qué es preeclampsia? Decimos que preeclampsia es hipertensión asociada a proteinuria. Eso nos han dicho, ¿no? ¿Y qué pasa si viene con la presión y no hay proteinuria? ¿No es preeclampsia? Sí. ¿No? Los nuevos conceptos dicen, habían, decía, ya les dije que para mejorar el manejo y efectivizar el manejo se simplificó el diagnóstico, ¿no? Preeclampsia era elevación de la presión arterial asociada a proteinuria. Pero ya se dijo, también se ha encontrado que hay otras entidades clínicas donde se encuentra elevación de la presión y elevación de la proteinuria. Entonces, ¿qué se dijo? Que a partir de la fecha proteinuria ya no era un signo, no era un signo que se considere básico para considerarlo como preeclampsia. Ya, ¿qué pasaba si no había proteinuria? Pero quedaba la dependencia de hipertensión arterial. Decíamos que si era una gestante que venía con presión arterial pero con algún signo de disfunción orgánica que afectaba órganos blancos. ¿Como cuáles? Ya les dije, hígado, cerebro, sistema hematopoietico, ¿no? Riñón. Pero eso también quedaba muy corto, ¿no? Entonces, los últimos avances nos hablan ya de una preeclampsia, de una preeclampsia de dos fenotipos clínicos, que quedan en preeclampsia de inicio precoz y preeclampsia de inicio tardío. Entonces, la preeclampsia, perdón, la preeclampsia se clasifica en sin signos de severidad y con signos de severidad, la preeclampsia. Lo que anteriormente decíamos, leve o severa. en Cuba hablan de no agravada y agravada, ¿no? Pero también ese concepto está desechado. El último concepto que se está manejando es preeclampsia de inicio precoz y preeclampsia de inicio tardío. Si eso progresa, llega a una eclampsia y posteriormente a un gel. Entonces, los nuevos descubrimientos, ¿no? Clasificar la preeclampsia en dos tipos, que son fenotipos o clases de manifestación como preeclampsia de inicio precoz y preeclampsia de inicio tardío. Pero esto tenía un punto de corte que es a las 34 semanas. A partir de las 34 semanas, si venía una paciente lo podemos clasificar como preeclampsia de inicio tardío antes de las 34 semanas, es una preeclampsia de inicio precoz. Si ambas tienen la misma fisiopatología, pero tienen algunas diferencias clínicas, que lo vamos a ver más adelante. Como primer punto relevante, se debe mencionar que la preeclampsia de inicio tardío constituye entre 75 y 80% de los casos de preeclampsia. De las dos, de la PIP y la PIT, la preeclampsia de inicio tardío es el mayor porcentaje de casos que vamos a ver. Mientras que la preeclampsia solamente es el 5 o 20%. Hay un estudio de Lizón Cova que dice que la prevalencia en preeclampsia de inicio precoz hay un 0.38 y 2.32% en preeclampsia o sea, siempre va a haber, vamos a encontrarnos con más casos de preeclampsia de inicio tardío. Entonces, ¿cuáles son las diferencias aquí para atendernos? La prevalencia, ya vimos, ¿no? Es más prevalente aquel en la preeclampsia de inicio tardío en 75-80%. O sea, vamos a tener más casos más gestantes con preeclampsia de inicio tardío. Pero entre las dos, ¿cuál es la más grave o la más severa? La más severa va a ser la preeclampsia de inicio precoz. Gracias a Dios tenemos menos prevalencia. Y aquí vamos a ver por qué. Ambos, realmente, casi tienen factores de riesgo a considerar. La preeclampsia de inicio precoz, que haya tenido una preeclampsia en gestación previa. Por eso es importante que ustedes tengan conexión porque al momento de hacer la historia clínica, al momento del amnesis, desde ahí ustedes ya van a ver, van a ir clasificando si esa paciente va a ser una preeclampsia de inicio precoz o una preeclampsia de inicio tardío. ¿Por qué? Por los factores de riesgo. Miren, la preeclampsia de inicio precoz, que tenga una preeclampsia en gestación previa, o sea, que haya tenido anteriormente, que sea prima gestación, o sea, su primer embarazo, que sean de raza negra, que hayan usado inductores de ovulación, que tengan hipertensión arterial crónica y que sean fumadoras. Entonces, si tenemos estos factores de riesgo, ya sabemos que va a ser una preeclampsia de inicio precoz y va a ser bien severa. ¿Por qué decimos que va a ser severa? Por, más adelante le voy a decir. Preeclampsia de inicio tardío, factores de riesgo, historia familiar de preeclampsia. ¿Qué quiere decir esto? que por ahí tenga una hermana, una mamá, con antecedentes de preeclampsia. Edad materna, menos de 20 años o mayores de 40 años. Importantísimo la edad, ¿no? Multiparidad, la obesidad, diabetes pregestacional, diabetes gestacional, anemia materno y tabaquismo. Entonces, es importante la anagnesis. El inicio del síndrome ya dijimos, ya mencionamos que la preeclampsia de inicio precoz es antes de las 34 semanas y la preeclampsia de inicio tardío es posterior a las 34 semanas. Si tenemos una gestante que viene mayor de 34 semanas, no, como vamos a decir de ahora en adelante, es una preeclampsia de inicio tardío. ¿No? Muy bien. La severidad. Más severo es la preeclampsia de inicio precoz. ¿Por qué? Porque estas pacientes que inician precozmente nos van a llevar a una eclampsia, a un gel, a una trombosistemia, a una colación intravascular diseminada. Son generalmente las que posiblemente si no son buen control van a terminar en la muerte. Importantísimo tener estos datos para poder actuar y diferenciar. en cambio de la preeclampsia de inicio tardío son aquellas que tienen mejor pronóstico, menos asociación a estas complicaciones de la eclampsia y gel. Crecimiento fetal. ¿Cómo encontramos a los bebés? Si es una preeclampsia de inicio precoz nuestro bebé generalmente va a estar asociado a una restricción de crecimiento intrauterino. Son bebés pequeños. En cambio en la preeclampsia de inicio tardío los bebés los fetos pueden ser adecuados o pueden ser grandes para su edad gestacional. Entonces es un concepto a tomar en cuenta. A veces dicen no, pero se tiene preeclampsia y su bebé ¿por qué ha nacido normal? Acá tenemos la explicación por la clasificación. Signos de hipoxia placentaria ¿dónde vamos a encontrar con mayor frecuencia? En la preeclampsia de inicio precoz. Es muy frecuente. Es poco frecuente en el tardío. Entonces vamos a tener menos menos sufrimiento aparentemente en la preeclampsia de inicio tardío. El tamaño de la placenta también es importante. Miren la preeclampsia de inicio precoz la placenta va a ser más pequeña. En cambio en la preeclampsia de inicio tardío la placenta es adecuada o grande. Eso va a estar relacionado con el peso con la nutrición. Una placenta pequeña por ende nos va a dar una hipoxia y por ende nos va a dar una mejor menos irrigación menor oxigenación y menor nutrición. El doble de las arterias uterinas en el primer y segundo trimestre muy mencionado la mayoría ecodople para buscar el NOCH está alterado el IPP por encima del percentil 95 en la preeclampsia de inicio precoz y en la preeclampsia de inicio tardío finalmente la encontramos normal. Muchas veces mandamos una ecografía doble no hay NOCH hay que estar tranquilos no es preeclampsia no ya estamos viendo que acá que en la preeclampsia de inicio tardío la doble puede estar normal y eso no quiere decir que no que no tenga la situación clínica ojo el balance angiogénico ¿no? tenemos ahora marcadores está en estudio los marcadores los predictores ¿no? algunos predictores que nos pueden anticipar de que la gestante pueda desencadenar en esta patología lamentablemente en nuestro hospital de nivel 1-2 o 2-1 o a nivel a veces hospital nivel 3 no tienen esta tecnología ¿no? los marcadores o balances angiogénicos tenemos ¿no? acá tenemos el SFLT muy elevado ¿no? tenemos el factor la proteína placentaria la disminuida tenemos el factor SFLT1 con el factor placentario muy elevado ¿no? que nos indican si encontramos esto esta trilogía nos indica que hay una preeclampsia de inicio precoz esa paciente puede desarrollar eso y la preeclampsia es ligeramente elevado y lo tenemos el segundo factor realmente disminuida y el tercero ligeramente elevado ¿no? vemos que en la preeclampsia de inicio precoz los factores angiogénicos generalmente lo encontramos elevados ¿no? dos de ellos que no disponemos no disponemos nosotros ¿no? por eso es que más adelante vamos a ver de qué herramientas disponemos para manejar en el primer nivel en el segundo nivel predicción buenos resultados en el primer y segundo trimestre ¿no? si hacemos el diagnóstico de preeclampsia por resultados en todos los trimestres ¿no? una preeclampsia de inicio tardío ¿no? generalmente este tenemos este un un resultado ¿no? a veces catastrófico ¿no? entonces ¿en qué quedamos en la preeclampsia? es decimos que es una enfermedad hipertensiva específica del embarazo con compromiso multistémico ¿no? se presenta generalmente después de las 20 semanas de gestación más más cerca del término como hemos visto y se puede superponer otro trastorno hipertensivo como ya hemos visto en la clasificación algunas mujeres presentan la hipertensión y signos multistémicos generalmente señalan la severidad de la enfermedad en ausencia de la proteinuria y las últimas guías para la hipertensión en el embarazo sobre todo la COP establece que el comité de trabajo ha eliminado la dependencia del diagnóstico de preeclampsia en la proteinuria o sea no hay que esperar todavía que haya proteinuria para decir que es una preeclampsia severa porque generalmente la hipertensión y la proteinuria son signos tardíos hay que esperar a veces 24 horas proteinuria 24 horas no vamos a estar esperando todavía eso tenemos que otras cosas otras herramientas otros criterios entonces mi paciente me pregunto mi paciente no tiene proteinuria entonces no es preeclampsia que hago no generalmente hay muchas interrogantes o preguntas que nos hacemos entonces hay la preeclampsia con criterios de severidad estableció la COP si no tengo proteinuria pero ¿qué tengo? tengo hipertensión sistólica igual o mayor de 160 sobre 110 ¿no? tengo que medirlo en dos ocasiones por lo menos con cuatro horas de diferencia mientras que el paciente esté en cama o en reposo eso dice la literatura entonces si bien mi paciente tiene presión mayor o igual de 160 sobre 110 hago dos tomas con un intervalo de cuatro horas si eso está asociado a trombocitopenia o sea una plaquetopenia menor a 100.000 asociado a disfunción hepática elevación de las transmisiones al doble persistencia del dolor no una epilastral o dolor en el hipocondrio cuadrante superior derecho sin respuesta al tratamiento tengo que decir es una preeclampsia es un PIT ahora justamente o una preeclampsia con signos de severidad no espero la proteinuria no puede tener proteinuria ¿qué más puede encontrar? que hay una alteración o una disfunción renal ¿no? que se va haciendo progresiva al examen ¿qué pido? una creatinina sérica que sea mayor o igual a 1.1 o se eleve el doble de la creatinina en ausencia de otras enfermedades renales ¿qué más puedo encontrar? de repente ese paciente tiene edema pulmonar o aquellos signos de disfunción orgánica a nivel cerebral ¿no? como son desórdenes visuales o trastornos cerebrales ¿no? cefalea tinitus escotomas ¿no? eso entonces ya está aclarado los conceptos ¿no? ahora ¿cuál es el criterio para diagnosticar hipertensión arterial? según la COC la tensión arterial de 140 sobre 90 en dos mediciones con diferencia de cuatro horas si viene una paciente entonces ¿cuál va a ser tenemos que tomar la presión arterial? si encontramos 140 sobre 90 tenemos que esperar cuatro horas para volverle a tomar y si corroboramos recién ahí hacemos confirmamos el diagnóstico ¿no? si la tensión arterial es mayor o igual de 160 sobre 110 pero esto es en corto tiempo no esperamos cuatro horas solamente minutos ¿no? suficiente una toma o a los minutos volvemos a tomar otro nos está confirmando el diagnóstico según los criterios de ACO ¿no? ¿qué hacemos acá? PIT y PIP y PIT o preclancias sin signos de severidad o preclancias con signos de severidad o como ustedes quieran llamarla preclancias leves preclancias severas ¿de acuerdo? según los criterios de la del instituto de cardiológico de la valoración para la pre la gestante ¿no? solo tiene en cuenta la tensión arterial diastólica de 90 milímetros de mercurio o más en dos mediciones por ejemplo para ellos que la diastólica solamente toman la diastólica ¿no? de 90 milímetros en dos mediciones con una diferencia de cuatro horas y la la diastólica mayor o igual de 100 milímetros de mercurio en una sola medición es el criterio ¿no? tomamos si encontramos una presión de 90 milímetros de mercurio volvemos a tomar ¿no? a las cuatro horas y si persiste ya diagnosticamos una hipertensión arterial o si encontramos una diastólica mayor de 110 en una sola medición en el pasado el aumento de las cifras tensionales de 30 milímetros de presión histórica y 15 milímetros para la presión diastólica en relación con las cifras basales en dos mediciones con un intervalo de 6 horas había constituido el criterio de preeclampsia leve ¿se acuerdan? ¿no? ese concepto nos dice y hasta ahora he visto que algunos en emergencia lo manejan dicen no doctor pero si se ha elevado su presión en 15 y la otra en 20 en 30 es preeclampsia este concepto ya no ya no se utiliza está erradicado ¿ya? en la práctica la autoridad se considera de poco valor en la práctica y muchos ya no lo utilizan para el uso de preeclampsia entonces borren ese concepto ¿ya? ¿ya? eso he visto mucho en las emergencias que me han dicho esto ya ya no ya no se utiliza ya está desterrado entonces ¿cómo es cómo es la mejor medida para tomar la hipertensión arterial? ¿no? algunos criterios según el instituto ya les dije recomienda medir la tensión arterial empleando los sonidos de corocó en su fase 4 con la gestante colocada en decúbito lateral izquierdo con manguito en el brazo derecho a nivel del corazón esta posición no es recomendada bueno este instituto recomienda esto pero acá estamos poniendo un pero no se recomienda pues la ¿por qué? porque la tensión arterial es de 10 a 20 mililitros de mercurio inferior a los valores no reales en la posición de decúbito lateral ¿no? por eso es que decimos muchos y hasta la actualidad he visto y observado que le toman la presión acostada y no es así no se debe tomar acostada por esto porque hay una diferencia de 10 a 20 mililitros de mercurio ¿se dan cuenta? entonces puede decir que está normal muchas veces no se dice que está normal y no es así ¿no? entonces Sibay ¿qué dice Sibay? recomienda efectuar la misión en posición sentada con el brazo derecho estirado de forma horizontal descansando sobre la mesa y al nivel del corazón esa es la posición correcta así es que de ahora en adelante la posición sentada con un manguito adecuado ¿no? para medir es importante también menciona evaluar la evaluación de la presión arterial media esto sí hay que tener en cuenta si tiene validez esto la misión de la presión arterial media es el resultado de la relación entre el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica ¿qué mide? el flujo de sangre en órganos vitales con valores patologios de 85 a 90 mililitros de mercurio en el segundo trimestre y mayor o igual de 105 en el tercer trimestre en el parto y por fe o el aumento en 20 mililitros sobre los valores basales ¿qué quiere decir? es por eso que yo tengo que medir mi presión arterial media ¿no? ¿cómo se mide la presión arterial media? ¿ah? la diastólica malasistólica ¿ah? menos sobre 3 es dos veces la diastólica ¿no? más la sistólica sobre sobre 3 o sobre 2 sobre 3 ¿no? es dos veces la diastólica más la diastólica más la sistólica sobre 3 ¿no? entonces hay que medir la presión arterial ¿no? y si encontramos que tenemos una presión de 85 sobre 90 mililitros a 90 en el segundo trimestre entonces ya es un criterio o si es mayor de 100 en el tercer trimestre también es un criterio ¿no? de que la tiene presión arterial elevada recomendaciones que hace la sociedad europea de hipertensión ¿qué recomendaciones debemos tener para medir la presión arterial son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta porque si le damos una mirada por el hospital no solamente de Barranca de cualquier hospital o centro de salud normalmente no estamos acostumbrados a tomar una presión adecuada ¿no? entonces se debe realizar con la paciente sentada como dijo Sibay con el brazo extendido y a la altura del corazón debe utilizarse un manguito apropiado que cubra 1.5 veces la circunferencia del brazo a veces nos viene una gordita y estamos sufriendo ni siquiera la cubre el brazo entonces esa presión está mal no es adecuada porque las pacientes con sobrepeso usualmente no tienen presión sanguínea más alta ojo miren sino que los manguitos pequeños causan lecturas falsamente altas utilice un manguito grande ¿me? se dan cuenta a veces es una presión falsa ¿no? como se dice falsa positiva para la medición de la tensión diastónica debe utilizarse la fase quinta de los sonidos de corocó ¿cuál es eso? corresponde al momento en el que deja de escucharse el sonido del pulso o el último sonido ¿no? ese es para la tensión diastónica si hay diferencias en la medición de ambos brazos si encontramos porque a veces tomamos la presión en ambos brazos debe considerarse el registro mayor del brazo y este brazo debe ser utilizado en las mediciones posteriores ¿no? muchas veces no tomamos en cuenta eso medimos cualquier brazo y la siguiente medida la hacemos en el otro brazo sin considerar esto entonces ojo de los dos brazos que tomamos la tensión arterial la que registra mayor elevación en ese mismo brazo tenemos que volver a tomar la medición de la tensión arterial diaria autocontrol en pacientes instruidas en la técnica también puede ser de utilidad entonces este es otro método de prevención a emplear ¿no? hay que podemos capacitar o instruir a los pacientes para que se tomen en forma adecuada su presión arterial estas son recomendaciones que hace la sociedad europea la hipertensión ¿cómo hacemos la interpretación de la proteína sin orina? ¿no? es otro punto que muchos tenemos que manejar ¿cómo hacemos la proteína? no vamos a esperar la proteína de 24 horas ¿no? si estamos en emergencia ¿qué utilizamos? inmediatamente este utilizamos ¿no? esas tiritas ¿no? las tiritas reactivas entonces pero hay que tomar en cuenta algo la proteína la proteína normal en una mujer no embarazada es considerada hasta 150 miligramos de proteínas en la orina de 24 horas proteína negativa en el embarazo menor o igual de 300 miligramos en la orina de 24 horas o sea en una no gestante 150 en una gestante menor o igual de 300 ojo que una gestante siempre pierde proteínas porque se altera su su filtración glomerular ¿no? conforme va avanzando en trimestre va aumentando la pérdida de proteínas pero debe ser menor o igual de 300 miligramos entonces tenemos acá por ejemplo en orina de 24 horas si tenemos 300 miligramos equivale a una cruz en una tirilla de 1 a 2 gramos en orina 24 horas dos cruces una tirilla de 2 a 3 gramos en orina 24 horas tres cruces mayor de 3 gramos en orina 24 horas una tirilla de cuatro cruces ¿no? ahora hay que tener algunos conceptos y cuidados en la utilización de las tirillas ¿ya? no es cuestión de coger una tirilla y hacerlo hay que tener algunas cosas en cuenta y ojo aquí están las tirillas de la activa son utilizadas también como medio diagnóstico ¿de acuerdo? pero para que tenga validez debe reunir algunos criterios o requisitos debemos comprobar que la densidad en la orina ¿no? la densidad en la orina debemos comprar pues se conoce que la densidad si es menor de 1010 que si está entre menor de 1010 y mayor de 1030 y el pH mayor de 8 puede producir variación de los resultados y ustedes saben que en la gestante hay variación en el pH ¿de acuerdo? y en la densidad por lo tanto nos puede dar falsos positivos ¿no? entonces si se obtienen trazas los positivos falsos pueden alcanzar hasta el 25% de falsos positivos cuando los valores pero si tenemos por ejemplo una cruz generalmente vamos a considerar un falso positivo eso no hay que creer según el estudio los valores que alcanzan dos cruces con las cintillas nos condicionan más el diagnóstico ¿no? entonces ¿cómo se debe utilizar? la batería se debe introducir en el extremo de la batería en la orina durante aproximadamente 30 segundos y el color que se toma se compara con un referente que hay en el frasco ¿no? hay un frasco si no tenemos las teorías de repente estamos en un centro de salud muy alejado hay que condicionarnos de este famoso ácido sulfosalicílico o el TAS ¿no? el test de ácido sulfosalicílico en algunos centros muchos se acondicionan y lo llevan ¿no? y sacan muchos depuros al 3% se observa el cambio de coloración después de agitar la mezcla y se interpreta como transparente no hay proteinuria turbio hay proteinuria y si coagula como clara de huevo determina proteinuria masiva ¿de acuerdo? entonces es importante a tener en cuenta ¿no? otro criterio a tomar en cuenta el índice de proteína creatinina eso si lo podemos obtener no hay que esperar todavía el resultado de 24 horas o harina esto si nos dan inmediatamente entonces hay que aprovechar este criterio ¿no? y si nuestro laboratorio nos da es importantísimo este se realiza para identificar proteinuria significativa en pacientes con preeclampsia tiene validez para identificar proteinuria mayor de 300 mg por decilitro miren lo que nos da el diagnóstico ¿no es cierto? es decir es una proteinuria significativa y puede ser empleada en pacientes con tratamiento ambulatorio punto de corte el índice es 0.30 para el índice de proteinuria creatinina si es menor de esto estamos bien mayor o igual a esto al estar alerta no está dando un diagnóstico esa gestante está perdiendo proteína ojo miren este índice tiene una sensibilidad del 78% y una especialidad del 30% y el valor pronóstico es 100% ¿se dan cuenta? entonces ¿por qué esperar tanto proteína o estar alocándonos por proteína de 24 horas si esto en emergencia lo podemos tener y ya nos da el diagnóstico ¿por qué? por esto la sensibilidad de la especificidad ¿de acuerdo? se plantea que existe una correlación estadística entre dicho índice con la colección urinaria para tener proteína de 24 horas o sea ¿qué quiere decir? si nosotros hacemos proteína de 24 horas nos va a corroborar de que esa paciente tiene proteínas mayor de 300 mil gramos entonces después de todos estos conceptos que hemos vertido y que lo tenemos que memorizar y estar siempre constantemente leyendo ¿cómo manejo a mi paciente con pronunculancia? ¿qué hago? ya tengo todos los conocimientos ¿qué hago? ¿auxilio? ¿no? entonces ¿qué hago? ya tenemos vamos a ver primero tenemos que reconocer los factores clínicos de riesgo para preeclampsia eso tenemos que tener bien claro y hemos mencionado algunas complicaciones ahora ¿qué factores de riesgo? primero si es una paciente primigesta ya tenemos que ver que esa paciente es un riesgo ¿no? que tenga un embarazo previo con preeclampsia entonces ¿cómo sabemos esto? con una buena anamnesis con una buena historia clínica o sea cuando la paciente ingresa por emergencia hay que preguntarle ¿no? ¿qué hacemos? ah señor ¿qué tal? ¿cómo está? ah sí le tomaron la presión y listo y nos olvidamos de chismosear algo ¿no? de conversar de averiguar tenemos que averiguar ¿no? tenemos que averiguar todos estos factores ¿no? hipertensión crónica enfermedad renal crónica o ambas de repente la paciente tiene una insuficiencia renal aguda o crónica si tiene historia de trombofilia si es un embarazo multifetal o ha tenido una gestación triple ha tenido ¿no? o puede venir una gestación de riesgo ¿no? triple que es mayor que el embarazo gemelar por ejemplo esa paciente puede ser que se haya hecho una fertilización in vitro ¿no? es un factor de riesgo si tiene un pariente de primer grado con historia médica de preeclampsia ojo y hemos visto ¿no? en la diferenciación de PI preeclampsia de inicio precoz y tardío ¿no? generalmente son los mismos factores ya estamos repitiendo nada más factores de riesgo cardiovascular si tiene diabetes tipo 1 tipo 2 obesidad ¿no? mayormente nuestras pacientes ahorita en el Perú generalmente muchas pacientes con con índice de masa corporal elevada ¿no? hay una obesidad mórbida ¿no? lupus eritematosistémico edad materna ya dijimos mayor de 40 años o menor de 20 años en la en la preeclampsia de inicio tardío ¿no? entonces ya teniendo esto y reconociendo esto ¿qué hago? ¿no? si estoy en el consultorio prevención de preeclampsia hay algunos estudios y ustedes seguramente le han dicho toma aspirina toma calcio toma vitaminos vamos a ver si es cierto aspirina señalan que mujeres con historia de preeclampsia de inicio precoz y parto pretérmino con menos de 35 semanas o preeclampsia en más de un embarazo previo se puede administrar dosis bajas diarias de aspirina de 60 a 80 miligramos empezando al final del primer trimestre o miren no se da a cualquiera a todas no se le da solamente en aquellas mujeres con historia de preeclampsia de inicio precoz o que han tenido parto pretérmino con menos de 35 semanas o que tengan una preeclampsia en más de un embarazo previo y se da dosis baja ¿de acuerdo? el calcio puede ser útil para disminuir la severidad de la preeclampsia en poblaciones con ingesta baja de calcio ojo útil para disminuir la severidad de preeclampsia en poblaciones con ingesta baja de calcio pero no en poblaciones con ingesta adecuada de calcio ¿no? porque ahora a todo el mundo le dan calcio porque eso te va a prevenir la preeclampsia ojo no no a todos solamente en aquellas poblaciones donde corroboremos que esté bajo el calcio ¿de acuerdo? ¿por qué darle a una que ya tiene más de calcio? nos pasamos al otro lado ¿no? una hipervitaminosis ¿de acuerdo? entonces manejemos los conceptos claros para hacer una buena recomendación no se recomienda alimentar vitamina C o vitamina E para prevención de preeclampsia no previene nada las vitaminas y no se restringirá la sal ¿no? es otro concepto hay bien dieta hiposódica ¿no? que le gusta comer salada ¿no? no quiere comer ya se come entonces no se restringe la sal se ha determinado que no altera ni nada ¿de acuerdo? entonces hay conceptos que tenemos que ir aclarando quinto en el manejo de la preeclampsia se menciona que la información sobre el mortalismo materno muestra que se pudo haber evitado las muertes si los proveedores de salud se hubieran mantenido alertas a la posibilidad de la preeclampsia que iba a progresar este es un dato importante ¿no? muchas veces después de lo que pasa todo la paciente fallece hacemos un una mea culpa y decimos pudo haberse evitado ¿no? y es verdad ¿no? podemos evitar las muertes si estamos preparados ¿no? miren ¿por qué? tenemos que meternos en nuestra en nuestra cabecita en nuestro disco duro que esta enfermedad es progresiva es continua una vez que empieza puede finalizar en la muerte ¿no? pasa por preeclampsia luego eclampsia gel y muerte entonces mucho cuidado muchas muertes se pueden haber evitado si nosotros mantenemos alertas la posibilidad de que esa preeclampsia se pueda evitar ¿no? igualmente muchas veces nos interviene una gestante con disfunción multiorgánica porque no se encuentra la proteinuria a veces encontramos pacientes ahí en hospitalización no hay que esperar la proteína 24 horas y no tomamos una decisión y al final estamos corriendo ¿no? ojo no tenemos hemos dicho que proteinuria tampoco es algo patognomónico esta enfermedad además la cantidad de proteinuria no predice los resultados maternos o fetales que tenga menos o más no quiere decir que ese niño nazca mal o peor ¿no? otra cosa los agentes antiinflamatorios no esteroideos incrementan la presión arterial ¿no? no hay que dar estos los aines ¿no? prohibido en nuestros pacientes ¿por qué? porque incrementan la presión arterial muchas veces le estamos dando y nosotros mismos nos complicamos prohibido dar aines ¿no? en este tipo porque estos deben ser reemplazados por otros medicamentos en el manejo del dolor postparto en mujeres y no solamente durante sino en el postparto en el perperio si ese paciente ha sido diagnosticado de preeclampsia no darle aines ¿no? todos los anibucrofino petrolaco etcétera cómo es el manejo hay que un seguimiento seriado de los síntomas hay que estar vigilando los signos de difusión orgánica ¿no? y también de los movimientos fetales ¿no? un monitoreo del bebé igual de la presión arterial dos veces por semana de las plaquetas de un perfil de preeclampsia ¿no? una vez por semana se sugiere no administrar agentes antipersentivos ojo o sulfato de magnesio si tiene una presión arterial menor de 160 sobre 110 ojo muchas veces hemos llegado al hospital estamos pasando visita y ya le han puesto sulfato de magnesio a los pacientes y ya le están dando antipersentivos y no ameritan si la presión es menor de 160 sobre 110 no tienen por qué administrarlo ¿ya? salvo que tenga un diagnóstico ya de sin de preeclampsia severa ¿no? no indicar reposo absoluto también salvo que la preeclampsia sea severa o sea una preeclampsia leve normal puede ser sus cosas realizar seguimiento fetal con ecografía y otras pruebas antenatales añadir doples de la arteria uterina umbilical si es que hay una restricción de crecimiento intrauterino debemos terminar el embarazo si es una preeclampsia severa con 34 semanas o más previa estabilización materna eso sí sí o sí ¿no? si el diagnóstico ya es preeclampsia severa sí o sí tenemos que terminar si tuviera menos edad gestacional el manejo expectante solo podría ser realizado en instituciones con facilidades de cuidados intestinos maternos y neonatales ojo ¿no? no hay que sernos los valientes hay que referir pero a veces nuestro sistema de referencia no funciona ¿no? se debe administrar corticosteroides para madurez pulmonar fetal en gestaciones de 34 semanas o menos no debemos demorar el parto luego de la estabilización inicial materna cuando la hipertensión severa no es controlable o cuando existe eclancia edema pulmonar desprendimiento prematuro de placenta coagulación intraduscular diseminada gel estado fetal no bueno muerte fetal intraparte en estas pacientes apenas estabilizamos inmediatamente debemos culminar la gestación el tipo de parto no necesariamente debe ser la cesárea va a depender de la situación clínica de la gestante ¿no? ¿cuándo usamos sulfato? usar el sulfato en la eclancia en el intraparto y en el puerperio en la preeclancia severa así como en las si es en el mismo proceso de la cesárea también se debe utilizar el sulfato no se suspende para nada en la preeclancia luego del parto se debe monitorizar la presión arterial en el hospital o en la clínica por 72 horas y luego a los 7 a 10 días del parto o antes si hay síntomas ojo entonces 7 a 10 días hay que seguir monitorizando a la paciente al alto hospitalaria se debe dar instrucciones precisas a la gestante sobre los signos y síntomas de preeclancia y la importancia de acercarse de inmediato a los establecimientos de salud ojo si esta paciente presentara hipertensión cefalea o visión borrosa nuevamente hay que administrarle el sulfato de magnesio porque esa paciente puede hacer una eclancia en la persistencia de la hipertensión en el puerperio se sugiere agentes anti hipertensivos cuando hay una presión mayor o igual de 150 sobre 100 si no lo tuviera eso no se da anti hipertensivo entonces ¿qué hacemos en la consulta prenatal? en la consulta prenatal tenemos que calcular la edad gestacional medimos la altura uterina investigar signos de difusión orgánica ¿por qué la edad gestacional? es importante ¿no? y elegimos para hacer la clasificación si es preeclancia de inicio precoz o preeclancia de inicio tardío la altura uterina nos determina si ese bebé va teniendo un buen desarrollo si es un bebé pequeño sospechamos de un RSIU por lo tanto indicamos la ecografía doble ¿de acuerdo? investigar signos de difusión orgánica muy interesante ¿no? preguntar signos de difusión orgánica a nivel del cerebro escotoma cefalea tinitus ¿no? reflejos osteotimidosos ¿no? a nivel de nega epigastralgia transaminasas elevadas desidrogenas celácticas elevadas en riñón ¿no? creatinina y dijimos 1.1 oliguria anuria ¿no? y así en hematopoyético plaquetopinia ¿no? evaluar el perfil de preeclancia importantísimo ¿no? tenemos pruebas de bienestar fetal ¿cómo evamos el perfil de preeclancia? ¿no? ahí va el perfil de preeclancia es lo que ya dijimos los análisis ¿no? y también la medición del peso y de la presión arterial importante ¿no? eso en la pregunta ¿cuál es la conducta a seguir según la determinación de la proteína por tira reactiva en el primer nivel de atención? podemos tener la tira reactiva o el TAS podemos hacer ¿no? que es casi parecida a la tira reactiva si usted está en el primer nivel de atención ¿no? hay que valorar las características de la paciente si es una paciente de bajo riesgo o riesgo moderado o alto ¿no? si tiene bajo riesgo con signos o síntomas o si tiene riesgo moderado con algunos signos de disfunción orgánica entonces si la tira reactiva es negativa puede continuar la atención prenatal en su puesto de salud si tiene trazas o es una cruz se debe repetir a las 24 horas o si es dos cruces ya dijimos que es de mayor confidencia y mayor fidelidad ya hablamos ya mencionamos por qué determinamos proteína en orina de 24 horas o lo derivamos al segundo nivel si si no contamos con el recurso o laboratorio para las 24 horas ojo estamos hablando del primer nivel de atención ¿qué deben hacer? porque muchas veces ¿qué hago? no tengo la mano puede tener su tira reactiva o su TAS que es casi aplicamos el mismo criterio de las tiras reactivas si tenemos tres cruces o es ya muy lechoso en el TAS ¿qué hago? le envío al segundo nivel no espero ¿no? ya saben lo que tienen que hacer entonces eso es si manejamos una paciente o una gestante de bajo riesgo si tenemos una paciente ya con los criterios de alto riesgo y hemos mencionado los criterios si es negativo no se descarta el diagnóstico de aculancia hay que continuar con una vigilancia estrecha visita domiciliaria control ya dijimos cada cuatro horas cada seis horas de la presión arterial si tiene trazas o positivas en alto riesgo determinación de proteína en 24 horas sí o sí y si tiene positivo tres cruces o más hay que enviar referencia al segundo nivel al especialista ¿de acuerdo? tratamiento en el primer nivel de atención ¿qué hacemos? tenemos preeclampsia sin datos de severidad o sea preeclampsia de inicio precoz o sin signos de severidad primero tenemos que dar seguridad a la madre al feto y debemos determinar la maduración del producto ¿cómo determinamos la maduración del producto? con el cálculo de la edad gestacional ¿no? es importante valorar el uso de medicamentos impertensivos ¿le damos o no le damos? ya hemos dicho ¿no? solamente se da si se amerita en el preeclampsio inicio tardío ¿no? entonces debemos prevenir complicaciones estos medicamentos insuficiencia cardíaca insuficiencia adrenal aguda isquemia hemorragia cerebral y los signos y síntomas de vasoespasmo ¿no? ¿qué tenemos que debemos valorar en el primer nivel de atención ¿no? ¿qué debemos valorar? los signos de severidad o los signos de difusión orgánica si tenemos esos signos de difusión orgánica inmediatamente lo que tenemos es ¿a dónde lo referimos? si estamos en el primer nivel al segundo nivel ¿no? generalmente tenemos primer nivel es postas ¿no? y algunos centros postas ¿no? a veces hay centros de salud que no están equipados igualmente ustedes cumplen con referir a su centro y su centro refiere al hospital nivel 2-2 ¿no? esa es la secuencia ¿no? ¿qué más vamos a hacer en el primer nivel de atención? entonces ya está claro primer nivel de atención hacemos la referencia hacemos nuestra tira o nuestro TAS ¿no? vemos los criterios criterios de de severidad si estamos frente a una si ustedes quieren una preeclampsia leve o preeclampsia severa ¿no? o una preeclampsia inicio precoz o primer nivel según eso nosotros inmediatamente referimos ¿no? siguiente 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 ya ahí nos quedaron ¿no? entonces estábamos en el primer nivel de atención ¿no? listo entonces ya habíamos visto que si estamos en el primer nivel de atención valoramos a la gestante y vemos los antecedentes de preeclampsia de clansia de trato de severidad otras complicaciones inmediatamente tenemos que referirla al segundo nivel de atención no podemos estar manejándolo tienen que sí o sí convencerle a su paciente sabemos que en nuestro Perú hay una multiplicidad de situaciones ¿no? sobre todo este nuestro en nuestra en nuestra sierra ¿no? nuestra idiosicracia a veces nuestras gestantes desconfían de nosotros ¿no? por sus mismas costumbres entonces tenemos que de alguna y otra forma hablarles y hacerles entender que corre en riesgo su bebé y ella ¿no? entonces una vez en el segundo nivel de atención ¿qué hacemos? la atención materna le damos si es una paciente que va a ser hospitalizada y manejada le damos una dieta normosódica ya dijimos que no es dieta hiposódica ¿no? la presión arterial es cada cuatro horas control de peso diario hacemos una vigilancia de los signos de difusión orgánica constantemente hay que estar preguntándole ¿no? hay que estar examinando reflejos de edema ¿no? hacerle un control de perfil de preclancia pruebas de función renal hacerle su grupo sanguíneo ya tener su pre quirúrgico ya hecho ¿no? incluso avanzando con su río quirúrgico ¿no? si tiene menos de treinta y cuatro semanas iniciarle la madurez pulmonar ¿ok? todo eso se hace en el segundo nivel de atención ¿qué hacemos con el bebé? con el feto hay que controlar un monitoreo estricto de materno fetal ¿no? tenemos las pruebas de bienestar fetal a través de los monitoreos un NST y un perfil de lo físico a través de ecografía ¿no? tenemos que valorar cómo está el crecimiento uterino ¿no? descartar un RCU ya hemos dicho se pide un ecodopler ¿no? ascultación de la frecuencia cardíaca fetal con registro cardiotográfico ya hemos hablado una ultrasonografía en el ecuador un perfil biofísico y valoramos la interrupción del embarazo de acuerdo a las condiciones obstétricas si es una paciente que está estable y se puede controlar continúa con la gestación si no tiene los criterios de estabilidad y de riesgo incrementados se culmina la gestación entonces preeclampsia con datos de severidad la paciente de día referida es trasladada urgentemente el embarazo se deberá interrumpir en segundo nivel de atención y en un plazo no mayor a 6 horas si es una preeclampsia de inicio tardía o con criterios de severidad entonces nada por vía oral reposo de cubito lateral izquierdo ¿para qué reposo de cubito lateral izquierdo? para facilitar la irrigación y oxigenación al producto inmediatamente le tenemos que hidratar le hidratamos con una solución fisiológica por 10 a 15 generalmente de 200 300 hasta 500 centímetros cúbicos y continuamos con la solución mi CC para pasarla en 8 horas si es una preeclampsia de severidad inmediatamente ya saben que en la clase se activa la clave azul y colocamos sonda foley permanente para cuantificar el volumen y inmediatamente la proteinuria en 24 horas que hemos dicho que no es y aplicamos la tira reactiva o el TAS una medición de la presión arterial cada 10 minutos y de la frecuencia cardíaca y tal es cada 10 minutos miren no se no podemos dejarla sola a la gestante es una gestante porque ¿qué vemos? generalmente vemos a una paciente que se lo deja a un costado en la cama y abandonado el control es estricto cada 10 minutos si manejamos medicamentos hidralacina según la presión arterial hidralacina la betalol niferipino son medicamentos si activamos la clave azul ¿qué hacemos? el famoso sulfato de magnesio si tenemos mujeres con preeclampsia con una presión arterial menor de 160 sobre 110 sin sintomatología se sugiere no administrar sulfato de magnesio no podemos administrarlo ha visto casos de donde llegamos y hemos visto que han estado administrando el sulfato de magnesio si tenemos los signos de difusión orgánica que eso puede ser cefalea alteración de estado mental visión borrosa escotomas clonos dolor en cuaderno superior derecho del abdomen pueden orientar al desarrollo de que ya esté inminente una eclampsia por lo tanto la paciente puede convulsionar ahí si tenemos que iniciar el sulfato de magnesio ya sea intraparto o posparto ¿qué quiere decir eso? activación de la clave azul mujeres con preeclampsia sin datos de severidad en trabajo de parto pueden progresar enfermedad severa entonces en esos casos también recomendamos usar el sulfato de magnesio o sea activación de la clave azul ¿cómo hacemos el manejo en la sala de partos? si estamos en la sala de partos tenemos que decir la interrupción del embarazo ¿cuánto tiempo esperar? ¿no? a veces estamos mirándonos y nos sabemos esperando si vamos a terminar o a terminar la gestación si es una preeclampsia grave máximo 12 horas en 12 horas tenemos que resolver el problema ¿no? sí o sí se tiene que culminar y si es una eclampsia o un gel 30 minutos y 8 horas en 30 minutos y máximo 8 horas tenemos que resolver el problema si esa paciente hace eclampsia convulsiona de hecho que me puede conllevar a un gel y hemos dicho que es una enfermedad progresiva continua que a veces no tiene no impare entonces ojo con eso y acá hay un fluxograma un fluxograma para recordar todo lo que hemos dicho mire tenemos estamos en el servicio de medicina materno-fetal la paciente puede tener preeclampsia grave hipertensión crónica más sobregrada todo eso ¿qué hacemos? desde el control prenatal ¿no? o en la sala de apartos puede darse la preeclampsia llega a admisión nos hacen una interconsulta del servicio materno-fetal tenemos que decidir si es un embarazo menor de 35 semanas ¿no? y está estable va a cuidados intermedios ¿no? ahora si esa paciente tiene un embarazo entre 28 y 34 semanas más 6 días hay que ver los criterios de severidad si no tiene criterios si tiene criterios de severidad inmediatamente hay interrupción del embarazo ¿no? si es un embarazo menor de 28 semanas inmediatamente con criterios de severidad se interrumpe el embarazo si es un embarazo mayor de 35 semanas sí o sí se interrumpe el embarazo en sala de parto si tiene condiciones para ello ahora si los criterios de severidad si es menor de eso y la paciente no quiere que le interrumpa el embarazo porque sucede hay un consentimiento informado ¿no? se evalúa darle una maduración pulmonar ¿no? si es que vemos que se está complicando inmediatamente interrumpimos el embarazo si se estabiliza seguimos con la maduración pulmonar hasta concluir la maduración pulmonar y ver los criterios de culminar la gestación entonces para recordar esta es una enfermedad que es de emergencia entonces ¿qué es lo que tenemos que recordar? activar la clave azul ¿no? que es eso otro tema de de manejo y para recordar ¿no? todo establecimiento tiene que tener su kit de clave azul y tenemos que estar supervisándolo que esté sobre todo los la fecha de vencimiento que esté completo ¿no? y que esté en un lugar accesible y que todo el personal conozca si estamos en un puesto de salud alejado a veces nos vamos de vacaciones y queda otra personal y no sabemos dónde bajo llave creo que lo ponen ¿no? entonces eso no debe suceder ¿de acuerdo? ahí está la famosa clave azul que todos debemos conocer ¿no? manejo cada uno con su función ¿no? que ya todos conocemos al revés y al derecho y tenemos que memorizarlo bien eso es todo ¿y alguna pregunta? ¿no? aplausos Gracias por ver el video